El incendio registrado la tarde del domingo en la intersección de Miramar con la avenida Salvador Allende, que afectó una vivienda abandonada y se propagó a otro inmueble, puso en alerta a los vecinos de este histórico sector de Puerto Montt. Es que la situación de inseguridad que dicen vivir les colmó la paciencia, por lo que llegaron con carteles en mano hasta el centro administrativo regional reclamando lo que dicen es el complejo panorama que se deja ver en este punto tan cercano al centro de la ciudad. Ya era como mucho, ya dos vecinos han quemado eso, tratado de quemar, en la semana anterior, y ese día ellos decían, la última vez cuando lo sacaron, decían nosotros le vamos a quemar toda su casa, pero a la casa de la que quemaron primero, y esta casa tiró a la otra. En ese sentido, ustedes ya hicieron la denuncia con carabineros, con la seguridad, todo, pero hasta ahora no ha pasado nada. No, no pasó nunca nada, nunca nada, estamos en Chile, porque a los extranjeros sí, pasa todo, pero nosotros los chilenos tenemos que quedar los calladitos en el molde, y no pasa nada. ¿Y cómo ha visto la seguridad en el barrio? ¿Qué ha visto usted? No, ayer y hoy había, pero ayer y hoy, y los otros días, somos nulos, nosotros no somos gente, el resto que llega es gente, ¿y nosotros? Desde la Subsecretaría Regional de Seguridad Pública se explicó que actualmente se está realizando un intenso trabajo en los polígonos que se han detectado como focos de posibles delitos entre los que se encuentra el polígono del barrio puerto de la ciudad. Nosotros tenemos como antecedentes que los vecinos y vecinas nos comentaron que el día lunes habría efectuado la denuncia por usurpación, que yo creo que eso también es relevante poder consultarles a ellos si efectivamente se realizó. Nosotros entendemos que hoy día la nueva ley de usurpación indica y mandata que los propietarios de las casas que en estas condiciones particularmente han sido ocupadas por terceras personas deben ser denunciadas por los titulares de la vivienda para que comience un proceso jurídico y que ahí claramente incluye la colaboración en algunos casos de la fuerza pública. Tenemos entendido que desde la Municipalidad de Puerto Montt, a través del Consejo Comunal de Seguridad Pública y a través de las gestiones que también se realizaron en esta materia, se va a adquirir un retén móvil que va a estar posicionado en este polígono particularmente, donde también hay un gran trabajo y enaglar labor con respecto al programa Calles Sin Violencias. Los vecinos esperan que las próximas jornadas se pueda incrementar la seguridad del sector, esto para evitar que imágenes como estas se repiten y eso que fueron registradas durante el domingo.